Hola que tal gente de youtube y de facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal amigos y la fíjense con qué premiazo hemos empezado fíjense la verdad que no me lo esperaba para nada menos alcanzó a caer el bonus de las fresas la verdad no sé si es mucha suerte o qué onda la apuesta está bien baja y nos alcanzó a caer ese premio amigos ojalá que lo dé bien cargadito porque está por apuesta bajita no lo que me preocupa y de hecho amigos el día de hoy venimos a empezar años con una apuesta bastante alta apostando a todos los premios por este por este por 30 así que vamos a ver ya nos alcanzó a caer un premio bastante bueno yo digo que con las fresas no va a alcanzar como 300 baros vamos a ver a menos vamos a ver ojalá amigos ojalá era 400 baros vamos a ganar a la primera ojalá que sea bastante bien si amigos se pasó de 400 baros 1400 amigos 142 alcanzó a ser amigos la verdad que empezamos bastante rápido podríamos retirarnos aquí pero vamos a seguir jugando porque el día de hoy venimos por un premio bastante bueno este hicimos un en vivo antier amigos y la verdad es que no más este bueno no pudimos ganarle mucho 500 pesos después seguí jugando y la verdad es que puras fallas a mí así que sin más vamos a darle con todo espero que el día de hoy se deje caer bien nos alcanzó a caer las fresas bastante bueno la verdad era con una apuesta bajita vamos a perder los 48 y voy a subir la apuesta amigos porque de repente como que me dio la impresión de que ya no va a seguir dando pero pues ojalá no más sea este la pura imaginación a los días y están cayendo premios buenos a los días bien se nos dio una ruleta extra vamos por esos dos mil pesos vamos a tratar de duplicar nuestra lanita y si se puede un poco más que chingón amigos vamos a ponerle por 30 sin pasarnos vamos a dar amigos me han estado pidiendo mucho que hiciera una apuesta alta aquí y la verdad es que vamos a darle con todo fíjense una apuesta son 30 240 amigos 240 varitos en cada vueltecita ahí está él nos alcanza a caer el limoncito buena jugadita amigos que nos caiga una fresa imagínense cuando está apostado amigos con una apuesta alta si vendría convirtiéndose me la cambio amigos no sé por qué últimamente se ha estado cambiando mucho y la verdad es que se va en pierde amigos nos da la des por 5 y nos alcanza a caer la estrellita amigos nos salvo bastante irá vamos a bajarle un buen para que a ver si se alcanza a este a poner hasta los vamos a ponerle en unos 40 ojalá que nos alcance a caer la apuesta era fíjense por ahí esta sí y la perdemos amigos vamos a darle de nuevo a huevo papá era ay güey amigos por estos premios buenos amigos la neta era premiazos bastante buenos como estos así se anima a jugar la neta amigos la apuesta está alta vale bastante la pena nos han caído los dos bonos y bastante rápido amigos estamos haciendo un juegazo era pero aún así no alcanzamos a llegar hasta los dos mil que la neta que con los mil pesos es con lo que quiero pelarme amigos vamos a agarrer a por ahí son mil setecientos cincuenta prácticamente son setecientos cincuenta de ganancia el día de antier les digo no me caía nada nomás y ahorita están cayendo premios muy buenos amigos eso sí el día de hoy no he armado nada este doblando amigos no me ha caído nada es lo que les dije la perdemos amigos vamos a arriesgarnos por esos trescientos varos va a estar peligroso amigos yo lo sé los dobles los estamos perdiendo son sesenta pesos y nos cae la este la cerecita es así no la doblamos vamos a dejarla en paz y nos cae multiplicación por dos amigos estamos empezando a jugar con mil pesos nomás porque nos cayó la fresa por eso alcanzamos a subir bastante ahí está papá nos alcanza a caer el melocotón les digo de repente si siento que va a soltar un premiazón bueno bueno amigos alcanzamos a recuperar muchísimo de nuestra apuesta vamos a seguir jugando tenemos ochocientos ochenta y cuatro la pachuré del otro lado amigo la neta le apachuré del otro lado pero como es esta máquina así que las cambia ahorita si fue a nuestro favor amigos vamos a quitarle este que vendrían siendo vamos a dejarle en cuarenta ahí está papá hasta dan ganas de quitarle un poco más y volver a doblar amigos bajamos hasta ochocientos treinta y cuatro y wey está dando lucecitas secas y la neta si están tirando paro y bastante bueno amigos nos acercamos hasta los mil setecientos pero de ahí bajamos ahorita fíjense prácticamente hemos perdido mil pesos y nos falló ahora si el lado de derecho o izquierdo amigos y ahora si nos alcanzó a caer premio bajito vamos a ponerle por sesenta amigos buena amigos alcanzamos a subir hasta novecientos imagínense que nos cayera esta fresa se pasó amigos por tantito dan de ganas hasta de multiplicar de nuevo amigos y la huevo nos alcanzó a caer el otro son seiscientos varos ahí la verdad es que está bastante peligroso y estoy bastante nervioso nos han caído dos bonus vamos a ver si podemos ir por este esa lanita fíjense tenemos mil ciento sesenta y cuatro con esos bonus nos han caído dos el de quinientos y el de seiscientos prácticamente mil cien ha repartido en esos dobles perdón en esos bonus y la oportunidad se ha mermado bastante amigos está chido que te cayera una fresa amigos con ese premio la vacías me cae vamos a darle apúrele señora mucha música mucha música como si no hay copyright oiga mira bajo a quinientos yo pensé que iba a subir como a setecientos no, nomás me lo imaginé la neta vamos a seguir jugando les digo vamos por ese premio ay wey si estaba bien grande este premio amigos seiscientos varos eran por quince amigos nos lo soltó no, si es un premio grandote si lo dobláramos pero no amigos la probabilidad es muy pequeña esta era está dando lucecitas buen amigos esto si se empezó a alivianar ya subimos hasta mil quinientos como que ya empezaron a caer los premios vamos bien amigos vamos mejorando ya por ahí esta era ruletita extra papá empezaron a caer los premios aunque les digo amigos yo voy por el premio vamos a doblar esos cien varos a huevo papá este es de los premios buenos la neta la subimos hasta mil setecientos otra vez vamos a darle amigos vamos a doblarle de nuevo los cien amigos si nos lo da con esta nos la ripamos amigos la perdemos amigos eran cuatrocientos varos tal vez hubiera sido buena idea ya cambiarle de lado este ay wey del otro lado y no lo cambia amigos tendríamos que pegarle a premios muy grandes amigos ahora si empezó a fallar oiga vamos a seguir dándole cuatrocientos sesenta y cuatro cien pesos amigos ya no nos alcanza para las vueltecitas hasta que cayó amigos si cayó de treinta amigos cayó de treinta vamos a seguir dándole amigos les digo con una fresa que nos caiga bien cargadita amigos se está mochando bien perrón ese limoncito amigos a huevo papá esta era lucecita papaya de celaya le estoy sufriendo bastante amigos de diez de nueve nos lo da de diez tenemos cuatrocientos vamos a tratar de llegar si no mínimo a los mil ochocientos ya nos hemos acercado bastante vamos a quitarle amigos hay veces que cuando te lo da de un lado se vuelve a repetir en ocasiones vamos a darle cuarenta amigos a huevo papá vamos por otros cuarenta amigos vamos por otros cuarenta amigos del mismo ladito y no amigos nos lo cambió pero alcanzamos a subir bastante tenemos mil ciento ochenta y cuatro a huevo papá alcanzó a caer la sandía amigos le voy a bajar hasta los este como se llama a ver si nos alcanza a dar y en este si ponemos unos este sesenta baros y nos daría trescientos baros ojalá que si amigos no era por cuarenta amigos por cuarenta y se nos pierde amigos vamos por esos ochocientos pesos mínimo y no amigos otra vez amigos si nos cae en esta vuelta un premio grande esta si nos la rifamos vamos a tratar de doblar de nuevo cuarenta amigos vamos a ver amigos vamos a darle a otros sesenta baritos amigos y nos lo perdemos amigos subimos hasta mil quinientos con que nos caiga un premio grande amigos ay güey amigos me emociono amigos que diera de veinte nos tiene que caer un premio ahorita grande amigos para poder rifarla hasta papá vamos a darle vamos por esa ramita hijo de laza alcanzó a caer en una fruta pequeña amigos tiene que caer amigos vamos por esos ochocientos baritos y esta si la bajamos bastante amigos bastante amigos no quiere amigos si se me hace que va a ponerse difícil ay güey eran seiscientos pesos ahí vamos a ver amigos y la vamos a bajar un poco la puesta amigos y a ver si nos cae una fresa a veces cuando mantiene mucha la puesta alta y le bajas tantito amigos te suelta la fresa se los digo por experiencia vamos a ver amigos no amigos no está cayendo nada era lo vamos a subir bastante a los 750 no pasa nada amigos Ahora que si le cambie la apuesta En el segundo doblez Ahora si me traiciono Voy bajando amigos Si me esta preocupando un chingo Ahora le cambie el otro lado Y tomala Ahí esta era Nos lo dio de 30 amigos Esto ya se puso feo amigos A huevo papá 1200 otra vez amigos A huevo amigos Que es lo que les dije Podria caer una fresa amigos Aquí vamos Si hay 800 varos aquí amigos Ya la hicimos amigos Ahí esta papá huevo amigos Si se hizo con los 2000 creo amigos Asomecha amigos Y la neta amigos Hasta aquí nos vamos amigos Con el premiazo justamente que dijimos Y si alcanzamos a llegar hasta los 2000 Y ya le bajamos Estratégicamente me cae amigos Este los Este a los 20 Y nos alcanza a dar justamente Una fresita amigos Así que ya se la saben amigos Yo soy mundo tragamonedas Y nos vemos hasta un nuevo video amigos No olviden darle like a la página de facebook Y suscribirse a nuestro canal de youtube Así que nos vemos Hasta la próxima Mira los 2000 varitos Y los perdemos amigos Nos vemos Adiós Ahora si la que salga Toda la marmaja amigos Vamos a dar Mira Si los paga amigos Esta maquina si me ha pagado 2000 varos Así 2100 No he ganado más La neta Pero el día de hoy Si nos rifamos Un video Asome Estuvo un poco complicado Poder ganarnos Este los Los 2000 varitos Pero por 20 Les digo A veces cuando le bajan la apuesta Caen de volada Las fresas Si no le bajamos mucho Le bajamos 10 Toda la lamita Papu Apenas va a 400 Amigos Esto va a tardar Amigos Así que nos vemos Adiós